Hace tiempo ya, perdidos amigas Mis amigdalas, mis amigdalas Hace tiempo ya, perdidos amigas Mis amigdalas, mis amigdalas 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 Gracias por ver el video. 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 Can't take my eyes from the circling skies. Can't take my eyes from the circling skies. Can't take my eyes. 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 No, 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 no No, no, no No es la lluvia la que cae No es la lluvia la que cae Ni es el viento que no cesa Ni es el viento que no cesa Un trueno suave y tan distante Un trueno suave y tan distante Un rato seco en tu cabeza Un trueno suave y tan distante 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 Tantas sombras te desgastan Tantas sombras te desgastan Los modales de tu alma Un trueno suave y tan distante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Con el calentón Las horas piernas a abrir Tú me echas atrás Tú siendo un deseo Y ya no es fácil cambiar Y ya no es fácil recordar No olvidar Lo que es amar Y te da miedo Un día más Y ya no es fácil Con el pánico, la sombra despierta hoy Tu pecho se abrava, tu piel en el mudece Y, ya no es fácil de olvidar Y, ya no es fácil de recordar Música La historia es fría Me dará una ajena inmortalidad Calle sola, eres ya sombra de mi vida Atraviesa mis noches con tu segura rectitud destocada La muerte, tempestad oscura e inmueble La historia es fría Desbandará mis horas Alguien recogerá mis pasos La historia es fría Insurpará mi devoción Y esa estrella La historia es fría En ti otra vez Calle La historia es fría Que dolorosamente, como una herida te abre 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 Que el tibio invierno acecha y crece Y tras tus labios fríos, mi ambición seca Sangrientos me dio días de melodías Quiero librar mi corazón 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 Que dolorosamente, como una herida te abre Que dolorosamente, como una herida te abre Quiero librar mi corazón 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 ¡Suscríbete! Mentes redorcidas buscando el dolor Creando fantasmas a mi alrededor Extremo analizado sin mucha conclusión Creo encontrar mis satisfacción Dando algunas fuerzas, gritos y en blandor Todo es muy bizarro, nena, todo menos vos Entrando a tu mente hoy encuentro algo mejor ¿Qué estás pensando, nena? Lo mismo que yo No es igual que ayer ¡Increce! No es igual que ayer ¡Increce! No es igual que ayer Hoy estás y gritas Mentes retornidas Buscando el dolor Creando fantasmas A tu arderero 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 No obstante A tu arderero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video